¡Eh! ¡Tú! ¡Espera! ¡No creas que nos despistarás! ¡Ah! ¡Volvamos a patrullar! ¡Volvamos a patrullar! ¡Volvamos a patrullar! ¡Volvamos! ¡Esa bandija! ¡Esa rata está huyendo! ¡Volvamos! ¡H1! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Esa bandija! ¡Esa bandija! ¡ VA! ¡Esa bandija! ¡Esa bandija! ¡Volvamos a patrullar! ¡Ah! ¡Volvamos! ¡La bandija! ¡Suscríbete! 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 ¡Más rápido! ¡No debemos perderlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me jugaré el pellejo! ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Aprovechad la ventaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!